El diputado federal por Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca, votó a favor del dictamen de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, pero manifestó la necesidad de incorporar a la federación a esta disciplina, considerando que la deuda federal se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. Calderón Torreblanca señaló también que esta nueva legislación será insuficiente mientras no se atienda el fondo del problema a través de una reforma hacendaria y fiscal, con visión federalista y democrática, que contemple entre otras a la Ley Federal de Deuda y a la Ley de Coordinación Fiscal, pues dijo esta última genera un desequilibrio financiero entre los tres órdenes de gobierno. Asimismo, mencionó que la Constitución y la nueva ley contemplan la conformación de una comisión bicameral de diputados y senadores que integren las comisiones de Hacienda y Crédito Público en sus respectivas cámaras, que tendrá la facultad de proponer soluciones financieras a estados y municipios cuando su nivel de endeudamiento sea elevado. Finalmente, el diputado Fidel Calderón Torreblanca afirmó que promoverá las modificaciones correspondientes a la Ley Federal de Deuda, a efecto de que el gobierno federal se someta también a la disciplina financiera, al igual que los otros dos órdenes de gobierno.